Buenos días a todos. Máximo, dile dónde nos vamos. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos de vacaciones, nos vamos de vacaciones. Mira, dile, ¿dónde nos vamos? A la Costa Brava. A la Costa Brava de vacaciones, una semanita. Con estos dos fieras. A disfrutar en familia, nos vamos los cinco y nos vamos a una cabañita. Vale, ahora os enseñaré cuando lleguemos al destino. ¿Sí, Máximo? ¿Nos vamos de vacas? Dile en tu vídeo. Hemos decidido empezar fuerte antes de coger las vacaciones. Así que mirad, mirad los suministros que nos vamos a meter. Pedazo de desayuno. Bueno, desayuno. Podría valer como comida, ¿no? Que nos hemos pedido. Bueno, Xavi, el tuyo tiene una pinta espectacular, ¿eh? Es que el camino es largo. Este es el mismo, ¿no? Sí. El mismo para compartir Dana y yo con este. ¡Qué maravilla! Ya hemos llegado. De verdad, sin duda, de todos los sitios donde vamos de vacaciones, este siempre es mi favorito. Tercer año que venimos y ojalá muchos más. Esta playa es chulísima y es que tenemos la cabaña a nada de distancia. Y además hay una cafetería ahí pegada a la playa que me encanta. Mirad qué bonito está ahora el mar que son las ocho y media de la noche. Dana y Xavi se han ido a comprar con Máximo porque vamos a desayunar y cenar en la cabaña. Y mía me la he traído aquí a la playa a jugar un poquito. Esa ratita de ahí es mi ochi. Mirad, esta es la cafetería que os digo, que me encanta. Es un restaurante. Y fijaos dónde está, encima de la playita. Vale, vamos. Y ahora subimos a nuestra cabaña. Mira, no es por presumir, pero tengo un superpoder que es que mi nieto toca a Nona y se queda en coma. O sea, pierde el conocimiento. Yo creo que tengo algo que lo hipnotiza. O sea, pero escucha que puedo batir un récord. No tardo ni 60 segundos en que lo ponga encima y se queda frito. Míralo. Mira qué a gustito está. Aquí, mira. Se ha pegado un bañito en el mar. Y ahora sí estorra con su noni. Bueno, el agua de aquí está espectacular. Está limpísima, limpísima, limpísima. Y eso sí, está fresquita. Y es verdad que nada más entrar, enseguida te cubre. Porque me he tirado una hora bañándome. Y ahora pues nada, hacer de colchoncito de máximo. Segundo día que estamos aquí. Estoy aquí en la terracita. Yo ya me he duchado, ya me he vestido. Y no sé si lo notáis, pero hay un cambio. Ayer me tinté el pelo y me hice morena otra vez. Me tinté, bueno, menos tinto dama con este que uso yo de L'Oreal. Lo que pasa es que he cambiado otra vez al moreno. Me he puesto un castaño porque, no sé, creo que me identifico más en morena. Poniendo en comentarios si os gusto más con tonos rubios o en oscura, ¿vale? Yo creo que me veo más guapa de morena. Pero a veces tengo dudas. A ver qué opináis vosotras. Y bueno, yo ya estoy arreglada. Estoy esperando a que se arregle el resto de la familia que está aquí en la cabañita. Y nos vamos a ir a Playa de Aro. Que siempre lo hacemos. Siempre hay un día que nos vamos allí a pasar la tarde, a pasear. Es chulísimo, es chulísimo. Me encanta Playa de Aro. Y tenemos una heladería siempre. Que vamos a la misma a tomarnos un yogur de estos. Un helado de estos de yogur natural. Que me flipan. Y a Mia también. Y vamos a ir a tomarnos un heladito. Y luego nos quedaremos a cenar. Que por cierto, creo que nos lo he dicho. Hemos venido con Dama, con Elodie y con su marido. Y la peque y el chico que ha conocido Dama. Así que estamos todos aquí en familia. Cada uno en su cabañita. Y nos vamos todos a pasar allí la tarde. Y a cenar a un restaurante que ya fuimos el año pasado. Y me encantó. Se llama Enjoy It. Por si vais a Playa de Aro. Bueno, bueno. Lo he dicho muy rápido. Vamos a ver si tenemos sitio. Porque creo que no hacen reservas. Y vamos a tener que probar suerte. Ya os contaré. Bueno, por favor, decírmelo del pelo. Porque me interesa. ¿Qué opináis? Y mirad, os voy a enseñar la vista que tengo desde donde estoy sentada. En la cabaña. Mirad qué maravilla. Aquí estoy. En el asiento. Este es el porche que tenemos aquí. Y mirad que tengo la vista de la playita justo delante. Hoy nos vamos a hacer una excursión. Que viene siendo tradición. De los tres años que... Eh... Perdona, se está poniendo a llover. Eh... Bastante. Madre mía. Vale, nos disponíamos. Ya estábamos fuera de la caseta y todo. Hace una excursión andando. Que creo que son unos seis o siete kilómetros. Por la costa de la orilla. Que hay una excursión súper chula. Eh... Hola. Está lloviendo. Y vamos con Máximo. Bueno. Pues ahora ya no sé si la vamos a hacer. Voy a consultar con él. Unos momentos después. Al final hemos decidido que aunque llueva vamos a hacer la excursión porque ya estábamos preparados. Así que vamos a ello. Máximo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¿Me quito el pantalón? No, no te emociones, que vamos a continuar con la excursión No puedo, no puedo, no puedo, no puedo con esos piececitos No, no No puedo Bueno, ya estoy de vuelta de vacaciones La verdad es que dejé de grabar la semanita de vacaciones Porque me llevé un gran susto que os voy a contar Además he dejado pasar unos días para que ya se pasara el susto Todo se reposara y poder contaroslo ya desde la calma Y es que estando allí en la semanada de vacaciones de la Costa Brava Me llamó mi hijo Que, a ver, os pongo en antecedentes Mi hijo se va a trabajar en una bici eléctrica Que se compró hace nada, además la enseñé por Instagram Y se va al trabajo que tiene unos 20 minutos para ir en la bici eléctrica Y vuelve también con ese medio de transporte Bueno, pues a la vuelta de trabajo Le adelantó un camión por una carretera normal Donde no se podía adelantar Y se le tiró encima el camión de mi hijo y de la bici Y lo tiró a una cuneta Es decir, que lo atropellaron Claro, imaginaos, yo estaba allí de viaje Un susto tremendo No podía mover la mano Tenía heridas, rasguños, golpes Y la suerte que tuvo Es que cuando se compró la bici eléctrica Miramos para comprarle un casco Y se gastó un pastizal en un casco buenísimo Que llevaba mogollón de protección Con la mandíbula protegida El mentón, todo Porque si no se hubiera abierto la cabeza Porque lo lanzó directamente a la cuneta Atropellando la bici Lo más heavy de esto Es que el camionero Se fue a la fuga No paró A ver cómo estaba mi hijo A ver si lo había matado Qué heridas tenía Si necesitaba llevarlo al hospital Piso el acelerador Y se fue a la fuga En esa zona no habían cámaras Porque obviamente Fue mi cuñado Luego al día siguiente A ver si habían cámaras Para que a través de una grabación Pues pudiésemos denunciar al camionero Pero no había ninguna cámara Por lo tanto No pudimos hacer nada Así que claro Me llevé un susto enorme Bueno Mi hijo fue al hospital El resultado es que tiene Una fractura de muñeca Que lo han escallolado Está de baja Es una fractura complicada Que por lo menos Yo creo que va a estar Un par de meses escallolado Y aparte de contusiones Rascuños y demás Pero dentro de lo malo Pues tuvo un montón de suerte Porque es que literalmente Lo podía haber matado O si no llega a llevar El casco que llevaba Pues se podía haber reventado la cabeza O roto la mandíbula O lo que fuera Pero bueno Esto claro Os lo cuento ya desde la calma Porque ya ha pasado todo Ya ha ido al hospital Ya sé lo que tiene Y está bien Y no es nada grave Pero yo A cinco horas de distancia Mi hijo que me llamó Nada más tener el accidente El susto que me pegué La angustia de estar lejos Que es que de verdad Siempre que me voy de viaje Pasa algo Bueno La impotencia de estar tan lejos De no poder volverme en ese momento De no poder estar en ese momento En el sitio Menos mal Que tengo una familia maravillosa Y tanto mis dos hermanas Como mi cuñado El cari Que digo yo De mi hermana la mediana Bueno Estuvieron con Mario Lo llevaron a los hospitales A la mutua A estar en casa A cuidarlo Mi otra hermana Con mi madre En fin Que tengo una familia Que vale oro Y estuvieron ahí Y yo ya volvía Al día siguiente Y estaba constantemente En contacto Con ellos Pues Para ver cómo estaba la situación Así que nada Bueno Todo se ha quedado En un susto Mario está bien Escayolado Pero está bien Pero bueno Podríamos haber tenido Un gran disgusto Y la verdad Flipo con el camionero Alucino Como puede alguien Atropellar a una persona Tirarlo a una cuneta Y ni siquiera parar A ver cómo está Ese ser humano O si necesita ayuda Y eludir toda responsabilidad Y darse la fuga Flipo en colores No sé cómo puede dormir Por la noche Pero bueno Tiene que haber de todo En este mundo Así que nada Os cuento Porque este vlog Se corta como Se acabó No me apetecía grabar No me apetecía Seguir generando contenido También estuve muy desaparecida En Instagram Y ese ha sido el motivo Estáos tranquilos Porque ya todo está Bajo control Pero bueno Ha sido un gran susto Así que nada Me gustaría despedir Con mejores noticias Pero esto fue lo que pasó Y así os lo cuento Os mando Yo ya estoy fenomenal Estoy tranquila Ya se ha pasado el susto Y ya está todo controlado Os mando Un súper besazo Enorme Por cierto Qué calor Hace Aquí en Valencia Esto es un infierno Estoy rezando Para que vuelva el invierno Llevo fatal El calor Lo llevo fatal Y nada Que os mando Un besazo enorme Que os quiero mucho Y nos vemos pronto En el próximo vídeo Mua 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 Gracias por ver el video.